Padre Santo, te doy gracias por esta noche tan bella, en donde puedo ver las estrellas en el cielo. Allí se ven tan lejanas, pero igual brillan, tenuemente. Padre, gracias por encontrar al regreso a toda mi amada familia, con toda tu protección, y sin nada por qué agobiarme. Padre, bendito seas, pues hoy tuve la gran fortuna de encontrarme con mis hermanos, con los que pude compartir, pues yo soy muy bendecido por ti. Y ellos han caído en los vicios, y voy a orar por todos ellos. Me he comprometido, Padre. Padre Santo, te pido que los bendigas, los perdones, les des la voluntad que necesitan para que en su vida haya un cambio importante. Entra tú a sus corazones y trabaja en ellos, pues están así por alejarse de ti. Padre, pero me pidieron que les hablara de ti. Yo les dije que tienen que poner toda su confianza en ti, en tu amor, pues no tienen paz. Padre, tú eres justo. Apelo a tu justicia, y que mis hermanos se alejen de esos vicios, que les quita toda la paz y la armonía contigo. Señor, presta oído a mi clamor, oh mi Rey y mi Dios, pues a ti te imploro. Ten piedad y compasión por mis hermanos caídos en el vicio. Dales todas las bendiciones que ellos necesitan, y fortalece sus decisiones para aceptarte de verdad en sus corazones. Y tú, que lo ves todo, y lees nuestros pensamientos, y lo sabes todo, que tengan tu amor, el cual es remedio eficaz para obtener su libertad. Y que no vivan así. Yo sé, Padre, que tú les darás esa paz que ellos necesitan, que da a estar en tu camino, esa paz, ese amor, que los renueve y perdónalos. Perdónalo, Padre, gracias porque me sentí que soy muy bendecido, y mi familia también. Soy muy bendecido por ti, Señor. Gracias, me siento como si en todos esos rostros estabas tú. Gracias, Padre, por permitirme compartir con los más necesitados. Ellos son los desposeídos. Ahora, Padre, te pido que regeneres en mí las fuerzas para seguir trabajando por los míos. Sé que dormiré en paz, pues tú me proteges. Gracias, Padre, que tengas sueños hermosos, y que pueda ver otro día tu gloria y tu grandeza en mi vida. Gracias por enseñarme la senda de la vida, gozos y plenitud en tu presencia, delicias para siempre, contigo a mi derecha. Gracias, Padre, gracias, gracias. Amén. Hermanos amados, les pido que se suscriban, que no se olviden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de estos bellos mensajes de Dios. Y comenten, que Dios los bendiga en su día a día y los cubra con su preciosísima sangre. Gracias, gracias, gracias. Amén.